En nombre de Dios, suplico, ruego y pido una oportunidad para ellos. La tregua no solamente es cuestionada y criticada por diversos sectores. Hoy el ministro de Justicia y Seguridad Pública dijo que no le ve futuro a este proceso. ¿Por qué no es sostenible la tregua? Porque nada más es un acuerdo entre dos grupos privados. Y eso es frágil, eso no es parte de una política de Estado. Por otro lado, ellos, así como se comprometieron a no matarse entre ellos, no se cumplió al 100%. Y por el otro lado, no acordaron dejar de extorsionar a la población, no acordaron dejar de matar a la población. Perdomo habla de un proceso mucho más amplio, que incluye a todos los sectores de la sociedad para un verdadero cambio y no de una tregua bilateral entre dos pandillas. La fragilidad de la tregua está en eso, que es un acuerdo parcial y limitado. Lo que nosotros queremos hacer no es desechar lo bueno, sino que tomar lo bueno y decir, si el diálogo es posible, ¿por qué no dialogamos entre todos? El candidato presidencial de Arena reaccionó a lo dicho por el ministro Perdomo. De nuevo la ambigüedad en el abordaje de este tema, de nuevo la ambigüedad que tanto daño le hace a cualquier política pública que se pretenda impulsar. Las políticas públicas deben de ser claras, ha habido una ausencia de políticas públicas en materia de seguridad. Y es que mientras el gobierno trata de alejarse más de la tregua, surgen elementos que lo vinculan con este proceso. Arena pidió la destitución del ex ministro de Seguridad y ahora de Defensa, el general Munguía Payés. Él ha sido el promotor de la negociación con las pandillas, autorizó a su viceministro a profundizar en dichas negociaciones, como el señor ex viceministro lo acaba de comentar esta semana. El gobierno ha dicho que continuará con su plan de implementar los municipios libres de violencia, mientras los mediadores aseguran que la llamada tregua entre pandillas continúa. Balmure Barrientos, TN21